Soy Manuel Alberto de Luzo Quiñones, tengo 10 años y vivo en mesitas del colegio Cundinamarca. Mi papá y mi mamá cantan, mi papá se conoció con mi mamá pues cantando, porque él fue a un restaurante y la oyó cantar, y pues él cantó con él y ahí se fueron conociendo y toda la cosa. Y de esa cantada pues salí yo. A mí me gusta cantar porque cuando yo tenía 4 años, mi papá me cantó una canción que se llama Los Pueblitos Dices. Ahí fue cuando empecé a cantar, mi papá me conseguía pistas, o sea pasamos todo rico con mi papá porque él siempre me acompaña. Él es mi hermano, mi amigo, mi parcero, me ha hecho todo, todo en la vida para mí este niño. Y le pido a mi Dios que me dé mucha vida para ver a este niño triunfar. Yo me encargo de conseguir las pistas, de arreglárselas, y también pues le hago los trajes, el traje mariachi, el traje llanero, y donde quiera que haya fiestas, mientras sea por ahí cerca donde vivimos, allá estamos a la hora que sea, aprovechando cualquier oportunidad que le dé para que el cante. Hoy estoy aquí gracias a mi papá y a mi mamá, porque ellos fueron los que me impulsaron para estar aquí donde estoy sentado. ¡Vamos, hijos! ¡Eso es mucho varón! Yo soy un maga uno, que anda por el mundo, derrochando amor. Yo soy un mujer lleno, pobre y muy sincero, con el corazón. Me gusta la farra, la mujer es buena, vivir con amigos, hablando de ellas. Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero, con el corazón, y a mí me gusta la parranda. A mí me gusta la farra, a mí me gusta la farra, a mí me gustan las mujeres. ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¡Escuchen!